Tiene la palabra el diputado Albor Cantar. Muchas gracias, señor Presidente. Creo que lo primero que nos tenemos que preguntar y recordar es que cómo llegamos al tratamiento de este tema en esta sesión. Porque no hace muchos días atrás, 10, 15 días atrás, nos decían y nos comunicaban que inmediatamente después de la jura de los nuevos diputados el jueves pasado, el 12 de diciembre, iba a tener entrada a este cuerpo el presupuesto que iba a enviar el Presidente electo, porque como es lógico y así lo entendíamos, el presupuesto que había enviado el Presidente saliente no lo satisfacía. Sin embargo, vimos que esto no ocurrió y después se nos decía que iba a ingresar 3 proyectos diferentes, con diferentes emergencias, la sanitaria, la alimentaria, la económica, y sin embargo esto tampoco ocurrió. Y nos encontramos hace poca más de 48 horas, el martes pasado a las 5 de la tarde, además precisamente a las 16.55 con la entrada de este proyecto, con 9 emergencias y todo lo que se ha hablado acá. Y para no darle a mi coterráneo de Santa Fe la posibilidad de seguir enumerando, voy a evitar decirlas, todas las que se dijeron aquí. Lo cierto es que tenemos una diferencia con respecto a las leyes de emergencia y con respecto a la entrega de superpoderes. Es decir, la tenemos los radicales no sólo por lo que bien señalaba el diputado Giacobitti de la enseñanza que nos dejó Raúl Alfonsín, sino porque lo tenemos y lo llevamos a la práctica. La última emergencia fue en el 2002, totalmente justificada en el momento que estaba atravesando el país, pero tuvo 14 años de prórroga. Y tuvo 14 años de prórroga incluso en aquellos años en que crecíamos a tazas chinas, aquellos años de las hojas 600 y del petróleo a brajo precio. Y logramos en este cuerpo dejarlas sin efecto hace dos años atrás y por eso nos duele tanto que volvamos a caer en este mismo error. Pero esta ley además tiene algunas incongruencias que es muy importante señalar, porque habla de una emergencia en su artículo primero de un año, pero después para las retenciones son dos años o para el país son cinco años. Y también genera una gran inseguridad jurídica, porque hay una delegación en materia tributaria que todos sabemos que es claramente inconstitucional y la suspensión de la movilidad, vale recordar el flasho vadaro y la inmensa cantidad de juicios que el Estado tuvo que soportar atento a esta situación. Nos decía el diputado del hoy oficialismo hace unos minutos atrás que habíamos cometido el papelón de no dar cuórum. Llamativo planteo del diputado del actual oficialismo que los dos últimos años perteneció al bloque del Frente para la Victoria y que durante los dos últimos años, no una vez ni unas cuantas veces, nunca, jamás facilitaron el cuórum en las sesiones en este Congreso. Entonces hay que ser muy claros, porque también se habló de la sesión que tuvimos hoy a las 2 de la tarde de la jura de diputados. Y esta jura de los diputados nuevos, consecuencia de las renuncias que vimos hoy, se iba a hacer hace 7 días atrás y no se hizo por las razones que fueran, pero indudablemente no somos los diputados de la oposición los responsables de que esa sesión no se haya hecho desde una semana atrás. Por último, como muchos saben, pertenezco y he participado activamente tanto como rector, como secretario de Política Universitaria en la vida universitaria y no puedo dejar de ver con agrado que eso que costó tanta lucha a los docentes universitarios de alcanzar el 82% móvil, lo vimos en el día de ayer que fue retirado en el despacho de la mayoría. Pero si nos preocupa y me preocupa, y anticipo que vamos a hacer una propuesta de modificación si la ley se aprueba en general al momento de tratarla en particular, que entre lo que refiere al impuesto país, se sume a las universidades en la excepción del artículo 33. Cuando tuvimos una situación similar en el segundo gobierno de la hoy vicepresidenta de la Nación, que recordarán ustedes que fue agregado un 25% a los gastos en el exterior, pero que como eran por anticipo de ganancias, las universidades que pagaban ese recargo del 25% después tenían el reintegro. Eso no se da con la actual redacción y al momento de tratarlo en particular vamos a pedir expresamente que se sume a las universidades nacionales y provinciales en la excepción del artículo 33. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.